José Manuel N., alias Elmane, está vinculado a proceso por la muerte de los jinetes y novios Karen Harvey Ruiz y Lorenzo El Pollo Ríos Esquivias, quien era hijo del charro sanmiguelense Lorenzo Ríos López. Sus cuerpos fueron localizados calcinados en el interior de un vehículo en Valle de Santiago el pasado 8 de diciembre, así lo informó la Fiscalía del Estado de Guanajuato. El detenido fue puesto a disposición de un juez y en audiencia inicial, un agente especializado del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, le formuló imputación basado en los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación por la Comisión de los Hechos en la Ley que señala como delito de homicidio calificado, resolviendo vincularlo a proceso penal con prisión preventiva como medida cautelar y se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Lo anterior derivó de los hechos registrados el pasado 8 de diciembre donde se localizó un vehículo de motor calcinado y en su interior los restos de los cuerpos de dos personas, esto en un camino que conduce a la comunidad de Lobos de Cuatro de Altamira, en el municipio de Valle de Santiago. En relación con los restos corpóreos, se encontraban calcinados en el interior del vehículo. Fueron sometidos a diversos estudios forenses, entre ellos cotejos genéticos que dieron certeza científica para determinar las identidades legales de las personas fallecidas, las cuales corresponden a los nombres de Karen N. con domicilio en el estado de Querétaro y Lorenzo N. con domicilio en el estado de Guanajuato, quienes habían sido vistos por última vez el pasado 7 de diciembre, cuando Karen acudió a Guanajuato para estar en contacto con Lorenzo, pues se realizaría el funeral de su padre, el charro Lorenzo Ríos López. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.